Yo me enamoré, anoche, yo me enamoré, anoche, anoche fue, cuando de ti me enamoré. Anoche, yo me enamoré, anoche, yo me enamoré, anoche, lo mágico que es el amor. Oh, que sensación de mi tercera de ti Ya se salió tu mazo, mi corazón nació Te dije que era real, pero ya me duele Y que eres tío, es padecer Yo me enamoré Anoche yo me enamoré Anoche, anoche fue cuando de ti me enamoré Anoche yo me enamoré Ay, chame lo mágico que es el amor Anoche yo me enamoré Anoche yo me enamoré Yo me enamoré Anoche yo me enamoré Yo me enamoré Anoche yo me enamoré Anoche yo me enamoré Anoche yo me enamoré Anoche yo me enamoré